El juez atento, arrancan los competidores de la cuarta competencia de la tarde en Golden Gate Field, retrasa el 5, Ford Jackson se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la pista, Runaway India toma la punta, ataca por la baranda Aéreo Street, se acomoda en el segundo, un poco abierto viene apareciendo en el tercero Cogray, en el cuarto se viene quedando por dentro el ejempar Apathetic, luego viene apareciendo el número 13, el ejempar North 4 en el penúltimo, mientras que el 5 Ford Jackson continúa en el último lugar, por la parte externa Cogray desplaza el tordillo y se va a la punta, se queda Aéreo Street en el segundo, Runaway India está en el tercero, en 24-1, el parcial para los primeros 400 metros, Apathetic está en el cuarto lugar, en el quinto viene apareciendo el North 4, mientras que el número 5 Ford Jackson está en el último lugar a unos 12 cuerpos del primer puesto, Cogray escapado en punta, trae ventaja de 6 cuerpos, en el segundo Aéreo Street, en el tercero Runaway India, en el cuarto intenta movilizarse ahora por la parte de sendera de la cancha, North 4, dejando en el quinto el número 1 Apathetic, mientras que el número 5, el ejempar Ford Jackson sigue último, 48-12, el parcial para la media milla, dominando Cogray, acorta la distancia 1, 5 cuerpos del ejemplar Aéreo Street, en el tercero mejora Runaway India por la parte externa, otro que mejora bastante Ford Jackson, viene pasando el cuarto, en el quinto se queda North 4, mientras que el 1 se quedó ya en el último lugar, dominando Cogray, pero por fuera Aéreo Street y el 4 Runaway India desplazan, y se vienen a tratar de buscar la punta en 1-14 para los 6 furlones, domina ahora Aéreo Street, ataca Runaway India, se acerca ahora el 3 North 4 por la parte de sendera de la cancha, Aéreo Street con Brian Peña en punta, sigue presionando, Runaway India está en medio cuerpo, domina Aéreo Street por dentro, Runaway India por la parte de sendera de la cancha, sigue insistiendo, pero está crecido el número 12, el pupilo de Frank Luccarelli, y se les viene hasta la raya, ganó Aéreo Street número 2, segundo Runaway India, tercero North 4, cuarto para Ford Jackson.